Voy a decir, oye, yo sé que habrá dos otras quizás que se van a poner mal conmigo, pero oiga lo que estoy, voy a decir, hay tiempo, hay tiempo para orar sobre un asunto, pero es tiempo a veces de no orar y clamar a Dios y usar lo que Dios ha puesto en tu mano. Lo que el Señor le estaba diciendo a José, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para clamar, ya Dios ha puesto algo en tu mano, úsalo para su gloria, úsalo para que yo reciba gloria, cállate la boca y marcha adelante. Hay algunos que están aquí en esta plena que el Señor te está diciendo, ya pasa ya, marcha adelante en el nombre del Señor. Marcha adelante, la pregunta es, ¿qué Dios ha puesto en tu mano? Pregúntase, ¿qué Dios ha puesto en su mano? ¿Qué talento Dios te ha dado? A veces, somos los primeros que siempre estamos criticando en medio mundo, esa iglesia es así, los hermanos son así, el pastor es así. Y decimos, la iglesia, la iglesia, la iglesia es así, la iglesia es así, y tú, ¿no eres miembro de esa iglesia? Tú, estás hablando de ese mismo, cuando tú digas, esa iglesia, o la iglesia, en términos generales, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, ¿qué había oído? No vemos, en la iglesia, entonces, levántate. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto pueden decir amén? Si el culto está conmigo, entonces, la próxima vez que tú llegas, tú avivás el culto, levanta, tú seas el primero que levanta tu mano y diga, aleluya. Pero no digas, aleluya, entonces, también, y así, entonces, tú lo hagas, levántate, diga, aleluya. ¿Quién tienes en tu mano? El Señor te está preguntando, ¿qué hay? ¿Quién Dios ha puesto en ti? Deja de criticar tanto, calla la boca y diga, Señor, que tú ha puesto en mi mano, quiero ser útil en las obras del Señor y marcha adelante. Segundo, el milagro del mundo de Jericó. El Señor le dio a Mosés que, calla, ¿qué hay en tu mano? Y el Señor, sabemos que, a través del gran nombre de Dios, Josué, el Señor utilizó a Josué, entrar a la tierra prometida. Y cuando entraba, lo primero que se encontraba era con los mundos de Jericó. Querían hacer la tierra contra Jericó, pero estaban los mundos de Jericó. Sabemos la historia. Tenían que andar, ¿cuántas veces alrededor de los muros? ¿Cuántos días? Siete días. ¿Y cuántas veces en esos siete días? ¿Cuánto? Y muchas veces, amén. Casi siempre se dice siete, pero sí eran trece veces. ¿Verdad? Los primeros seis días, una vez. En el séptimo día, siete, siete veces. En total de trece. Pero lo interesante, mis hermanos, es que, mira lo que el Señor le dijo a Josué, decirle al pueblo. Oigan, mis hermanos. Josué, capítulo seis. Y el verso número diez. Mira lo que Josué le dijo. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os guía, gritar, entonces gritaréis. ¿Alguien te diga que lucha? Otra vez, lo que el Señor le estaba dando, el consejo del Señor, con todo el respeto, era, cállate la boca. Qué difícil para nosotros como pentecostales, andar seis días, por lo menos una vez al día, alrededor de los nudos de Jericó, sin decir una palabra. Nosotros como pentecostales, los vamos a dañar. Gracias, Señor, que todavía pentecostales trae ese pueblo. Porque el primer día, los primeros, aleluya, pues, hijos, soy cállate la boca. ¡Gloria a Dios! ¡Cállate la boca! El consejo de Dios era, le digo ni una palabra que salga de tu boca. En silencio. Dale a la vuelta a los muros de Jericó. ¡Wow! Sabemos la victoria, que entonces, en el séptimo día, fue donde le dieron que, los siete puestas, entonces, en la séptima, tocaron, todos gritaron, y cayeron los muros de Jericó. Y había una gran victoria. Pero antes de ver la victoria, ese día, en el séptimo día, tenían que andar alrededor de los muros de Jericó, sin decir una palabra. Tenemos que aprender, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios soberano. Él tiene control de todo. Creemos muchas veces, cuando nos enfrentamos a los muros de Jericó, queremos resolver el problema a nuestra manera. Somos iguales. Yo soy así. Tengo un problema delante de mí, ya yo tengo el entendimiento, quiero resolver el problema, y esto me ha pasado muchas veces. El Señor me ha dicho, Señor, pero quiero, el hermanito lo está haciendo así, no se mueve de veces, y el Señor diciendo, ¡Cállate la boca, tranquilo, hombre! ¿Por qué, mis hermanos? Piénsalo, porque Dios es un Dios soberano. Y detrás de la escena, Dios está haciendo algo, preparando tu milagro. Y el Señor te está diciendo, ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, tranquilo, hombre! ¡Qué triste, santo! Pero nosotros no. Especialmente hoy en día, que estamos viviendo en los días de celular y Facebook, y los medios sociales, cuando recibimos noticias, ¡Ahhh! Dos minutos antes, que todo el mundo está, todo el mundo lo sabe. Y a veces, el Señor te está diciendo, ¡Tranquilo! Deja de saludar un lado. No vaya en Facebook. No llama a nadie. Aprende. Da la vuelta. Lo cantamos, ¿verdad? ¡Ajélico! Dieron siete vueltas. Así cantamos. Porque nos encanta cantar solamente del día del milagro. Le dieron siete vueltas, ¡Ajélico! Y no eran siete vueltas, eran trece sueltas, e hicieron ¡Ajélico! Y al seis de los trece, ¡No! Doce. De los trece, vueltas que dieron alrededor de Jericó, lo hicieron ¡Eh! Eso solamente son diez segundos. ¡Qué difícil, ¿verdad? Mantener el silencio. Pero tenemos que aprender que si queremos ver nuestra victoria, queremos ver el milagro, tenemos que aprender a manejar nuestra lengua. Porque Dios está haciendo algo, Dios está preparando el ambiente en el sub-tiempo. Él te va a decir, no solamente abre tu boca, pero gritas. Yo no sé lo de ustedes, pero yo me conozco bien. Si yo estoy dando seis vueltas por seis días, y ni una piedra se está moviendo, con ese lindo ladrillo, así se está moviendo sobre el mundo, yo voy a comenzar a dudar, por lo menos, Señor, que algo se mueve. Pero no, todo, ahí tranquilo, seis meses. Entonces, séptimo día, dale sete vueltas, el último, entonces grita, aleluya, gloria a Dios, y viene el milagro, el Señor le está diciendo a alguien, en esta tarde, si quiere ver tu milagro, calla la boca. Primeramente, le digo a Moisés, calla, y usa lo que está en tu mano. En vez de hablar de todo el mundo, usa lo que Dios te ha dado. Sea de bendición, sea el primero que diga, Pastor, yo estoy dispuesto a trabajar, quiero utilizar lo que Dios ha puesto en mi mano, y vamos a ver lo que Dios puede abrir, las puertas que Dios puede abrir, para que tú seas de bendición al pueblo, te has criticado de más, cómo cantas, cómo tocan, cómo andan, cómo predican, cómo enseñan, cómo hacen, cómo se distan, todo, deja eso, ya calla la boca, y usa lo que Dios ha puesto en tu mano. Y segundo, entiende los tiempos de Dios, en su tiempo Dios hará, ¿cuánto pueden decir amén? El tercero, ola que alguien está recibiendo algo de la palabra del Señor, el tercero, el milagro de la mujer, el milagro de la mujer, de la ramera de la, y lo que dice la palabra del Señor, entendemos que, lo que, lo que José, Josué hizo antes de entrar en Jericó, era enviar espías, a la, a la tierra, y hablaban, con, la ramera de la, quedarse con ella, para no ser listo, por las autoridades de Jericó, y el cuidado de estos dos hombres, y miren lo que dice la palabra del Señor, Josué, capítulo 2, y el verso 14, dice, ellos le respondieron, nuestra vida, nuestra vida, responderá, por la vuestra, si no denunciaréis, este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo, misericordia, y verdad, mira lo que dice, el verso número 20, en ese mismo capítulo, dice la palabra del Señor, y, si tú, denunciaréis, este, nuestro asunto, nosotros, quedaremos libre, de este juramento, con quien nos ha, jur, jur, juramentado, en otra palabra, los espías le estaban diciendo, a, a la ramera, nosotros estamos aquí, nos vamos a quedar contigo, nos vamos a ir ya, para darle, el recuerte a Josué, si tú, el consejo de él, a ella fue, si tú que, si calla la boca, y no diga ninguna palabra, nosotros, haremos contigo, misericordia, y verdad, y así era mis hermanos, cuando los muros cayeron, cuando entraron, cuando hicieron guerra contra Jericó, salvaron la vida, de esta ramera, la enseñanza, la enseñanza de esta tarde, mis hermanos, es, a veces tenemos que callar la boca, para ver nuestro milagro, primeramente, usa lo que Dios ha puesto, en tu mano, segundo, hay que entender los tiempos, y tercero, mis hermanos, la enseñanza, esta mujer, no decirle, algunas cosas, a algunas personas, consejo, de la palabra, y también, de la experiencia, de la vida, no tiene que contarle, a todo el mundo, todos, tus, problemas, pero pastor, somos hermanos, en Cristo, estaba hablando con el hermanito, para que él, puede orar por mí, oiga mis hermanos, desde cuando yo me competí a señores, va conmigo mis hermanos, cuando yo me competí a señores, yo recuerdo, que muchas veces, nos invitamos a casa, para tomar un cafecito, y para orar, el problema estaba, que tomamos café, y nos gozamos por dos horas, y oramos por diez minutos, y en esas dos horas, se hablaba de medio mundo, de la iglesia, de la iglesia allá, y entonces, vamos a orar para el pueblo, no mis hermanos, cuidado, cuidado, cuando pueden decir a mí, hay que ver un balance, saber, hay quien, va a traer tus problemas, con quien va a hablar, no se diga, no es saludable, hablar con todo el mundo, de tus problemas, conselo mis hermanos, si Dios te ha puesto, una posición de autoridad, es para que, es para que tú seas, una persona responsable, una persona responsable, de lo que, lo demás, te van a decir, Dios no te puede, levantar, una posición, de autoridad, si tú eres el primero, y si te cuenta, cualquier cosa, todo el mundo, va a pasar, eso es lo más malo, mis hermanos, hay que reconocer su lugar, están conmigo, mis hermanos, hay que mantenerse, en su lugar, muchas veces, nosotros no aprendemos eso, sino que, cuando recibimos, una noticia de algo, que está mal hecho, ya queremos, entrar y decir, hay que tener, cuidado, ¿cuál te puede decir amén? ¿cuál es un ejemplo, personal, entonces, confirmado, con la palabra de Dios, y lo que voy a decir, por favor, no trate de decir, ok, ¿de quién está hablando, el pastor? No, saca eso de la mente, lo estoy haciendo, para darle una enseñanza, para ayudarte, con la enseñanza, con lo que yo creo, el Señor, nos ha traído, en esta tarde, recuerdo, cuando yo era miembro, de otra iglesia, y recuerdo, que ese entonces, yo era, maestro del instituto, eso es lo que hacen, me habían, ya, por varias veces, me habían preguntado, me habían dicho, por favor, haga esto, lo demás, pero yo sentí a mí, no hacer, orar, decirle al Señor, no enamoran, pero recuerdo, de repente, mis hermanos, recibieron una noche, una llamada, fue casi las doce, de la noche, que recibí esta llamada, por favor, pastor, hermano, tengo que hablar contigo, y es algo importante, que se trata, de la iglesia, y recuerdo, cuando fui a su apartamento, estaban, tres parejas ahí, y comenzaban, comenzaban, a contarme, algunos asuntos, de la iglesia, problemas, que había en la iglesia, sobre eso, me confiaban, yo, inmediatamente, dije, voy a orar, y lo que yo decía, es entonces, yo era solamente, maestro, del instituto, yo fui, y le contesto, a la junta, de una persona, que era parte, de la junta, de la iglesia, y lo leí ahí, ni lo sabía, mi esposa, no lo conté, nada, a mi esposa, lo estoy hablando, públicamente ahora, porque ha pasado, muchos años, y ella sabe, del asunto, y lo demás, y lo que pasó después, pero el punto, es que recibí, y solamente, a la persona, responsable, ahora, años, pasados, y era miembro, de otra iglesia, era parte, de la junta, de la iglesia, yo era parte, de la junta, de la iglesia, y vinieron, algunos hermanos, a mi persona, para contarme, de algunos asuntos, problemas, de la iglesia, ahora, yo no puedo, esto es el balance, mis hermanos, que tenemos que aprender, yo ahora, Dios, por la gracia de Dios, había aprendido, como manejar, algunas cosas, dentro de la iglesia, dice el Señor, me llevó, a un lugar, que cuando recibí, noticias así, o la parte, de la junta, de la iglesia, era mi responsabilidad, esto no era para, dárselo a otra persona, la responsabilidad, la tenía yo, el balance, que quiero que, ustedes aprendan, es en esta tarde, hay que verse, si tú no tienes, la autoridad, habla con la persona, que tiene la autoridad, y calla la boca, y si Dios, te ha puesto, un lugar de autoridad, es para que tú, seas responsable, con la información, que tú recibes, están conmigo, mis hermanos, el ejemplo, bíblico, es de Moisés, Moisés, recibió, Dios, había ya, llamado, que él tenía, y Dios, mis hermanos, como fue, el pueblo, fue matratado, y él, en su propia forma, trató de resolver, el problema, y no era el tiempo, Dios, le tenía que llevar, al desierto, por 40 años, para que él, puede aprender, cómo ser un buen líder, y cuando era entonces, el tiempo, el Señor, lo levantó, para ir a hablar, del faraón, y entonces, toda la responsabilidad, estaba sobre Moisés, ¿no te entiendes, lo que estoy diciendo? aquí, esta verdadera, era fácil, ella llevaba, esta noticia, a las autoridades, pero ella, había escuchado, dar su palabra, a los hombres de Dios, al pueblo de Dios, y por cumplir, y no decir, a otra persona, que no era su responsabilidad, recibió, la bendición, de ser parte, del linaje, de Cristo Jesús, una ramera, ¿cuánto puedes, alabar al Señor? Y hay bendiciones, que el Señor, te quiere dar, pero hay que saber, cómo manejar la lengua, ¿por qué? Porque, mira lo que dice, la palabra del Señor, de Mateo capítulo 6, y el versículo 5 y 6, el Señor, el consejo de maestro, cuando oramos, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, aman orar en pie, en las sinagogas, y en las esquinas, de las calles, para ser listos, de los hombres, de ciertos días, que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerra la puerta, y ahora tu padre, que está en secreto, ¿cuánto sabes? hay cosas, que solamente, hay que contar, solo al Señor, y cerra la puerta, ahora tu padre, que está en secreto, y tu padre, que ve lo secreto, te recompensará, en público, mis hermanos, el consejo de Señor, en esta noche, esta tarde es, si quieres ver tu milagro, el consejo es, cánchate la boca, cánchate la boca, lo digo con todo el respeto, mis hermanos, con todo mi corazón, porque yo he, aprendido otra vez, de los años, lo que yo estoy enseñando, en esta noche, yo lo he aprendido, mis hermanos, yo me cometí, el Señor contándole, todo el mundo, mis problemas, y yo vi, el Señor me enseñó, que no es así, cuidado, tranquilo, esos mismos hermanos, que yo le contaba, mis problemas, ya la iglesia, donde yo iba a predicar, de en cuando, lo sabían todo, estamos aquí, hablando por ti, guau, ¿cómo? y eso era, el Facebook, no, 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 hay que buscar, un hermanito, que tu confía, en esa persona, que tu sabes, que es una persona, que te ama, que tiene una madurez espiritual, y hablar con esa persona, hay cosas, que solamente, debe hablar conmigo, y nadie más, y lo que tu hablas conmigo, yo te doy la mil palabras, que eso nadie, lo va a saber, mis hermanos, porque parte, de la madurez espiritual, es, manejar la lengua, disciplinar, lo que sabe de tu boca, eso porque, en 1 Pedro, capítulo 3, 7, verso 10, Pedro dijo, que quieres ver, una buena vida, hay que disciplinar, la lengua, usa lo que Dios, ha puesto en tu mano, entiende los tiempos, que todo está, para disciplinar, la lengua, uno entiende los tiempos, que Dios está en control, de todo, yo no tengo que controlar, lo demás, yo tengo que disciplinar, mi vida, tener el dominio, propio de mi vida, para que yo, pueda ser de bendición, lo demás, no tiene el control, el Señor, el Señor, Aleluya, y termino con esto, hay propósitos, Dios es un Dios, soberano, y cuando Dios, tiene un propósito, eso se va a cumplir, con nosotros, o sin nosotros, no te perdes la ley, ¿todos saben que Cristo, viene pronto? Yo sé que, alguien dijo hace pronto, no, estamos aquí, el 22, hace pronto, mañana, ¿verdad? Alguien dijo que, se acaba el mundo, entonces, mañana por la mañana, yo voy a llamar a mi suegra, porque si mi suegra, todavía está aquí, Cristo no vino, tan santa que es, Aleluya, él dijo que, mañana va a terminar el mundo, no, mi ser, ¿todos saben que ya Dios, ya Dios, el Padre Celestial, ha establecido, el día, y la hora, eso está hecho ya, Cristo viene pronto, nosotros no sabemos, el día y la hora, lo que tenemos que hacer, someternos a su voluntad, y Dios va a cumplir su propósito, con nosotros, sin nosotros, esta obra, el ministerio hispano, es de Dios, esta obra, sigue adelante, conmigo, sin mí, ¿cuánto pueden decir, amén? Ya un ejemplo, en la palabra de Dios, mis hermanos, miren lo que dice, la palabra del Señor, en Lucas, capítulo 1, y los versos 19, y 20, mis hermanos, entonces, cuando, el ángel, Gabriel, le habló, a el papá, de Juan el Bautista, ¿cuánto saben que era, tiempo ya, que Juan el Bautista, se nazca, y que Cristo, iba a venir pronto, a la tierra, y miren lo que dice, respondiendo al ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy, delante de Dios, y he sido, el diablo, abrarte, y darte, estas buenas, nuevas, y ahora, quedarás, ¿cómo? Muro, ¿qué significa, muro? Muro, ¿no podrás? Porque, mis hermanos, el ángel, le dijo, la noticia, a Zacarías, y Zacarías, dijo, impusico, dudando, y el Señor, entonces, a través, de Caniel, le dijo, a este, le tengo que callar la boca, y le dijo, mudo, no podrás hablar, hasta el día, que esto se haga, o cuando no creíste, mis palabras, las cuales, se cumplirán, a su tiempo, mira, lo que dice, Lucas capítulo 1, del verso 61, a 64, mira lo que dice, le dijeron, ¿por qué? no hay nadie, en tu parentela, que se llame, con ese nombre, porque le querían dar, el nombre, ya nació, Manuel Bautista, ocho días después, de su nacimiento, le querían dar, el nombre, y dijeron, ¿cuál? ¿y por qué? dijeron, y el verso 62, dice entonces, entonces preguntaron, por señas, a su padre, porque el nombre, todavía estaba, ¿qué? por lo menos, casi, por lo menos, ocho meses, sin hablar, ni una palabra, salió de su boca, nació, entonces preguntaron, por señas, a su padre, por lo menos, yo me imagino, que en los ocho, en los ocho meses, aprendió, cómo hablar, con señas, cómo, le quería llamar, y el verso 64, pidiendo una tabrilla, escribiendo, diciendo, ¿cuál es su nombre? y todo se maravillado, y el verso 64, al momento, fue abierta, su boca, y suelta, su lengua, y habló, bendiciendo, a Dios, dice, hermanos, voy a terminar, con esto, pero, pero, primeramente, una pregunta, todavía, aman a su pastor, amén, ojalá, que me aman, después de lo que voy a decir, pero, cuando Dios, tiene un propósito, y es tiempo, para el Señor, cumplir, ese propósito, a veces, si nosotros, vamos a dañar, las cosas, a veces, el Señor, te tiene que, callar la boca, puede ser, en diferentes formas, un problema, que ha venido, sobre tu vida, puede ser, algo, que te ha pasado, así de momento, puede ser, que tú debes estar, en una posición, del rasgo, porque Dios, te ha puesto los talentos, pero, tú sigues con lo mismo, y Él quiere cumplir, su palabra, y a veces, el Señor, tiene que, callarte la boca, es cierto, mis hermanos, Dios, va a cumplir, lo que, su propósito, se van a cumplir, en su tiempo, y si el Señor, tiene que quitarle, este pequeñito, ponerlo a un lado, y callarle la boca, por un tiempo, Él lo hará, eso es lo que le pasó, a este gran hombre, Dios, Zacarías, Gabriel diciendo, esto es lo que va a pasar, y Dios, no, es imposible, tú eres un ángel, bien impresionante, pero yo soy Zacarías, yo soy hombre de Dios, ministrando ya, la casa del Señor, por muchos años, porque lo era, sacerdote, administrando, en la casa de Dios, por muchos años, orando, para que llegue el Mesías, eso fue la, su oración, para que llegue el Mesías, ahora viene un ángel, brillante, diciendo, tus oraciones, han sido contestadas, y él dice, no es imposible, no es imposible, pero era, el tiempo, de Dios, y el ángel, le tenía que callar la boca, y en medida, que él, entonces, estaba de acuerdo, con la voluntad de Dios, se había rendido, la voluntad de Dios, se había sometido, la voluntad de Dios, entonces, fue suelto, su lengua, y comenzó, a glorificar a Dios, el consejo, en esta tarde, que si queremos, ver la bendición de Dios, lo digo con todo mi corazón, ojalá que alguien, haya recibido, este mensaje, este estudio, de la palabra del Señor, que si queremos, ver la bendición de Dios, queremos ver el milagro, a veces, nos enfrentamos, a algunos obstáculos, con propósito, Dios va, te va a guiar, al mismo mar rojo, para que aprendemos, Dios te va a decir, esos muros de Jericó, hay que darle vuelta, hay que hablar con esa ramera, pero hay que saberlo, en ese momento, hay que aprender, y en ese momento, hay que callar la boca, y aprender, porque Dios, tiene que hacer la obra, primeramente en ti, antes que te des, el milagro, porque ese milagro, ese milagro, te va a hacer daño, si Él te lo pone en tus manos, sin primeramente, cambiarte a ti mismo, si el Señor, te da ese trabajo, te va a hacer daño, se va a dar, si te da esa promoción, te va a hacer daño, hay que cambiar, tu carácter, antes de abrir, la puerta, antes de abrir, lo que Dios, tiene para tu vida, hay algunos, que tienen aquí, en el estatal, y tienen ministerios, y el Señor, tiene que abrir la puerta, ya, pero te está diciendo, no, ¡gasta la boca! ¡Deja de criticar, a medio mundo! ¡Sométete a la voluntad de Dios! Y verás, la gloria, de Dios, en, en su, tiempo. Vamos a estar de pie, mis hermanos, por lo menos dos o tres recibieron las palabras de esta tarde que difícil que difícil es entonces la próxima vez que salgan a la iglesia de momento viene el pensamiento del enemigo y esto es aún una forma de aprender como hacerlo siempre nos vamos a encontrar con gente que van a hablar si o no pero para hablar se necesita por lo menos si verdad se necesitan dos personas si no si la persona se está hablando sin otro oído es que algo anda mal con la persona si la madre verdad pero si no si tiene la razón quiere hablar con otra persona aprende ya a llegar al punto a ese nivel madurez espiritual que si alguien viene a tu persona te quiere contar un chisme o algo conmigo no todo es bendición hombre pero el hermano Luis oye el hermano Luis no 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 el hermano Luis es un siervo de Dios si el hombre quiere contar algo con algo privado hablado pero así para hacerlo sin razón no no y no conmigo no busque a otra persona yo no tengo tiempo para eso yo no sé como la gente tiene tanto tiempo para esos chismes que hay por ahí no tengo tiempo estoy trabajando estoy viviendo tengo visitas tengo gente que yo quiero abrazar yo quiero amar no tengo tiempo y si quiere aprender como crecer espiritualmente hay que manejar esto yo sabía que no todo el mundo iban a recibir con tanto gozo el mensaje de esta tarde pero si mis hermanos es bíblico es saludable es algo que necesitamos mis hermanos como como vamos a bendecir Santiago dijo no debe eso es lo que pasa la ley está de maldición y bendición pero no debe ser así pídele al Espíritu Santo que te ayude con esta lengua bendecir el deber de maldecir que es maldecir oiga la palabra maldecir decir mal bueno maldecir hay una maldición es que estamos diciendo algo malo el deber de hablar mal y maldecir habla bien hermanito bendice hermano que está a tu lado y si habla algo que tú veas es tu consejo que está mal habla con las autoridades el que tiene la autoridad y nadie más y esperamos que esa persona que tiene la autoridad tiene el nivel de madurez que lo puede manejar bien delante de Dios ¿está conmigo? ¿se reúne a mi ama? amén así es ahora que aprendemos mis hermanos en la vida yo no sé de ustedes pero yo quiero que cada persona que esté que está aquí presente que nosotros nos enfrentamos al mal rojo a los nudos de Jericó y vencemos en el nombre del Señor pero para vencer hay que callar la boca usando lo que Dios ha puesto en tu mano hay que callar la boca dale seis doce cuentas primero sin decir una palabra porque Dios en su tiempo va a destruir los nudos de Jericó y tercero hay que respetar las autoridades como la nabera lo hizo hay que respetar y tú verás yo para mí termino termino pero esto me pone mal hay alguna cosa muchas cosas que me ponen mal pero gente que siempre quiere que la gente le respeta pero nunca tiene respeto para nadie más por lo menos Pedro que tú estás allá por lo menos Pedro allá de atrás tiene un amén amén gracias a Dios un ejemplo y termino recuerdo que me invitaban cuando he predicado en otras iglesias y en ese chino con pastores y los pastores todos hablando los unos con los otros mientras los hermanos estaban cantando en ese vicio eso como me ponía mal porque yo sabía que ese mismo pastor que estaba hablando con la hermana Rebeca y él y demás cuando le daban el microjo querían que todo el mundo le estaban oyendo pero mientras los demás estaban hablando y predicando y haciendo esta palabra ya trae hay que faltar hay que faltar el respeto que aunque la persona que está hablando no es un pastor y o es un pequeñito quizás de la iglesia hay que darle el mismo respeto hay que dar el mismo respeto al más pequeñito dentro de la iglesia si usted como el grande quiere ser respetado gloria sea y para hacer eso a veces hay que callar la boca gloria sea el nombre vamos cantar al Señor pero si habrá alguien que necesita la oración el altar está abriendo por favor venga el altar habla con Dios y tú verás que Dios va a hacer el milagro si necesita la oración si está en fe con toda confianza estamos aquí probados unos con los otros para que tú puedas recibir tu milagro delante de ese Dios vamos todos cantar al Señor Amén